En Brasil, el amor por el fútbol soccer es algo más que una pasión. Se trata de una religión, ya que por cualquier parte de este país se ven a niños y jóvenes pateando un balón. Este país es sede de varios equipos tradicionales de fútbol, como lo son el Corinthians, el Flamengo, el Gremio, el Inter, entre otros muchos más. Alberga los denominados clásicos, que son juegos entre estos equipos que son bastante tradicionales. Uno de estos partidos a destacar es el juego que disputan Gremio e Inter de Porto Alegre, también llamado Grenal, y que enfrenta a los dos equipos más populares de la ciudad de Porto Alegre. Este partido, como tal, se jugó por vez primera en el año de 1909. El resultado fue una contundente victoria del Gremio por marcador de 10 goles a 0 en un juego amistoso, siendo la máxima goleada de Gremio y a su vez dando origen a esta gran rivalidad en Conada. En tanto, que el Internacional de Porto Alegre goleó a su rival 7-0 en un partido amistoso celebrado en 1948. A partir de ahí, se han disputado más de 401 derbys entre estos dos grandes equipos, con un saldo de 151 victorias del Inter por 125 partidos ganados del Gremio y 125 empates. En este juego, se han marcado más de mil goles en todos los juegos que han disputado esta rivalidad, en la que podemos destacar las eliminaciones en competencias directas como en los torneos gauchos o competencias internacionales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, donde el conjunto blanco y azul nunca pudo eliminar a sus acérrimos rivales de rojo y blanco. El torneo donde más veces se han enfrentado es el Campeonato de Porto Alegre o también denominado Campeonato Gaucho, viéndose las caras en 152 juegos, con saldo de 45 triunfos para el equipo de Gremio, 53 para el Internacional y 57 igualadas. En la Serie A de Brasil, como también es conocido el Campeonato Brasileño, se han visto en 47 ocasiones, con saldo de 19 triunfos para Gremio, 3 empates y 16 victorias del Inter. Por eso, este clásico siempre dará de qué hablar en el balompié brasileño, con su magia, toque y buen juego, informó Marco Antonio Niño de Rivera.